hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a cocinar no es cocinar sino vamos a preparar una ensalada de fruta con manzanas y ahorita les voy a mostrar esta es la crema pesada esta es la marca que yo uso para hacer la crema es fácil se le pone azúcar son cuatro tazas pero es al gusto vainilla ahorita les voy a mostrar llevo pasas le voy a poner una lechera para que se endulce más rico piña de ésta enlatada fruta de ésta fresa solita ya las voy a trazar y bombones y coco y nuez entonces ahorita nos vemos ya las manzanas están lavadas esta es agua con limón para que no se les haga aprieta a la la manzana entonces ya que ya tiene el limón y en ésta es fácil esto es fácil no se llevan se parte por cuadritos entonces aquí lo voy a revolver porque aquí ya las otras manzanas están lavadas ya todo lo tengo aquí en sal y aquí se integraron la fruta y unas uvas que tenía ahí y esto blanco que miran aquí son unas gelatinas que también llevo con una ensalada de gelatina pero esa nomás le puse ahí para el sabor entonces ya aquí ya está la la manzana la manzana se deja como por unos cinco minutos en el agua con el limón y con unas gotas de limón no 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 le vayan a integrar mucho entonces ya le voy a integrar aquí el coco y como les dijo todo es al gusto pero si ustedes no pueden ir agregando más cosas yo le voy a agregar todo esto entonces ahorita le voy a poner las cremas ahorita las voy a batir no más que yo quiero integrar todo esto para no tener tanto cucharadas de azúcar aquí había 4 o 5 como 4 o 5 pero no más salsa al gusto ponerle ron o vainilla pero yo le voy a integrar de los dos unas gotitas fresas con crema o campones crema no importa que sea mucho poquito esto es al gusto como quiero ahorita se va a batir y se va a rendir bastante porque como le voy a poner leche de la lechera bueno aquí no está listo todavía tiene que hacerse espeso hasta que quede como una cremita entonces ahorita la crema oye aquí ya está lista ya ya se hizo esta crema crema esta es especial para las fresas con crema entonces como este uno siempre lo anda comprando en la tienda ya preparado uno lo puede preparar entonces aquí está la lechera porque me gusta integrarle la lechera no más una no para que no quede tan dulce todo esto entonces se le va a mezclar aquí el bombón también el bombón es al gusto lo que ustedes quieran ponerle yo le voy a poner poquito porque ya lleva mucho ya lleva mucho mucho dulce entonces la manzana entre la manzana y todo todo lo que van quedando las manzanas aquí les va no queda tan dulce porque la manzana le ayuda mucho entonces ahorita se los voy a preparar se va a meter al refrigerador por cuatro horas y 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